En este video aprenderás a eliminar una cuenta de iCloud de un iPhone, incluso si el dispositivo está bloqueado como en este caso. Lo primero que tenemos que hacer es descargar e instalar la herramienta FormyKey DetainerJarn. La encontrarás en la descripción. Luego vamos a iniciarla, dirigirnos a eliminar bloqueo de activación iCloud y luego a empezar. Ahora es momento de conectar el dispositivo por medio de un cable de datos USB. Bien, lo primero que haremos será Shade Break al dispositivo. Luego de descargar esta herramienta introducimos una memoria USB y pulsamos el Empezar y Aceptar. Cuando termine de preparar el USB apagamos la computadora e iniciamos desde la memoria USB mediante la BIOS. Encontrarás las instrucciones necesarias para hacerlo en tu versión de computadora dentro de FormyKey. Una vez abierta la herramienta de Shade Break, pulsamos sobre Options y luego marcamos las dos primeras casillas. Aquí volvemos hacia atrás y pulsamos Start. Nos indicará que coloquemos el dispositivo en modo DFU. Lo hacemos y esperamos. Esperemos none déjando escuchar la información opción Luis rush Bat alrededor de en la elami USB. Lo hacemos y esperamos que el nombre a ella! Primero de una vez. Therea una impresión. Nos vemos en su versión de private. Una vez terminado el jailbreak, reiniciamos el computador y volvemos a abrir por mi kit. Aquí volvemos a ingresar en la opción eliminar bloqueo de activación iCloud y ahora con el dispositivo conectado pulsamos en la opción quitar. Luego de unos minutos veremos el mensaje el bloqueo de activación ha sido eliminado con éxito. Esto significa que ya hemos eliminado la cuenta iCloud, así de fácil, rápido y sin necesidad de saber la contraseña.